Los embates de Fernanda dejaron a su paso en Nuevo León una persona desaparecida, que todavía es buscada este jueves, vialidades colapsadas por el daño en la carpeta asfáltica y decenas de personas evacuadas, así como la suspensión parcial del servicio del metro. Miguel Ángel Perales, director de Protección Civil del Estado, informó que tras las torrenciales lluvias en la entidad entre los municipios más afectados está San Nicolás por la creciente del arroyo Topo Chico. Mencionó que en el sitio se evacuaron a familias como una medida preventiva ya que el cauce del cuerpo de agua llegó hasta las avenidas Cristina Larralde y Jorge Treviño. Mientras que el hombre que no ha sido localizado desapareció en García cuando fue arrastrado junto a otras dos personas que sí alcanzaron a ser rescatadas. Informó que la búsqueda de la víctima se reanudó durante este jueves en el río Pesquería, en la colonia Mitras Centro. ¿Hay personal de búsqueda para poder localizarlo? Informó. Añadió que se realizaron rescates en diferentes puntos, de gente que se quedó atrapada por la creciente de agua. En avenidas como Fidel Velázquez la corriente del agua dejó piedras y daños en el pavimento. En algunos lugares como la colonia Cumbre es cuarto sector, en Monterrey, aludes de lodo dañaron las fachadas de viviendas e inmovilizaron la salida de autos de las cocheras. Respecto al sistema de transporte, los camiones todavía no reanudaban al 100% su servicio y la inundación en la estación Regina del Metro entorpeció el servicio de la línea 2. Al norte y sur del estado algunas comunidades se quedaron incomunicadas por el escurrimiento de agua. El funcionario dijo que se esperan más lluvias, sin embargo, ya serán de menor intensidad.